Y la oleada de migrantes es tan impresionante que los albergues están saturados. Su capacidad ya fue rebasada por mucho. La situación es crítica. Mi compañero Raúl Flores estuvo en uno de ellos en Tapachula, en Chiapas, y esto fue justamente lo que encontró. El creciente éxodo de migración de Centroamérica y Sudamérica han llevado a la saturación de los dos albergues de migrantes en el municipio de Tapachula, Chiapas. La fundadora del albergue Jesús el Buen Pastor, Olga Sánchez, nunca se imaginó que el refugio que pensó para un máximo de 800 migrantes fuera colapsado con la llegada de miles de personas de distintas naciones que buscan un techo y comida para seguir su paso a Estados Unidos. Sí, está rebasado porque ya tenemos gente durmiendo en los vacíos, en el comedor, en la capilla, porque la verdad la cosa es mejor un techito un techito seguro para que no se mojan a que se queden durmiendo en las calles. Aquí, la población migrante es de Honduras, El Salvador, Guatemala y Venezuela, algunos de China o la India. Entrar a este albergue es mirar el ir y venir de mujeres y hombres que lavan y limpian su lugar para dormir, mientras los niños se divierten sin saber cuál es su situación en México. A las seis de la mañana ya está la fila de niños esperando que se les dé su platito de leche con avena. Y como dicen unos, a las seis de la mañana ya están ahí porque quiero ser el primero. Y eso llama alegría ver esos niños felices que ni siquiera conocen la situación en la cual ellos andan por este rumbo. La sobresaturación los obligó a dormir en los pasillos, a otros apuntarse en una lista de espera mientras duermen en la calle. La mayoría de personas son familias, y cada familia que viene de la pareja y vienen cuatro o cinco niños o mamá soltera con dos o tres niños. Y sí, aproximadamente ahorita yo creo que hay fácilmente como unos 400 niños acá en el albergue. El alimento, jabón y lo que se les da dentro de este albergue se consigue a través de las donaciones de particulares. La Secretaría de Seguridad del Estado ha puesto su granito de arena. La que sí hace poco nos mandó un apoyo alimenticio bastante, bastantito, porque para nosotros es bastante tener comida para nuestra gente, ¿verdad? Fue la policía estatal. La policía nos vino, nos vino, de repente paró un camión ahí, nos mandó este apoyo alimenticio para la población migratoria. El constante ir y venir de migrantes de las diversas nacionalidades dentro de este albergue ha llevado a que la Secretaría de Salud del Estado, en coordinación con diversas universidades que tienen la carrera de medicina, colaboren en detección de infecciones o enfermedades contagiosas entre la población migrante. Con imágenes de Carlos Vázquez y Pavel Jurado, Raúl Flores Martínez, Imagen.